CBT Nº 1 Dr. Leopoldo Rido de la Loza Extapaluca Recursos de preparación para el concurso de asignación del COMPEMS 2022 Les invitamos a revisar la página oficial del COMPEMS con la finalidad de informarse de los recursos de preparación y toma de decisiones para los procesos de incorporación a la educación media superior pública En esta ocasión revisaremos de forma muy sintética videos de ayuda y spots de radio Guía de estudios interactiva Test de orientación vocacional Y una exporienta virtual del COMPEMS Una vez que estás dentro de la página del COMPEMS Podrás encontrar diferentes documentos que ahí te ofrece, por ejemplo, la convocatoria, etapas del concurso Ubicación de las sedes educativas Orientaciones o aspectos generales del proceso del COMPEMS Así como videos de ayuda o spots publicitarios Y vamos a encontrar otros recursos que vamos a revisar en esta ocasión Videos de ayuda y spots de radio Hemos retomado solamente dos de ellos El video número 4 Toma de decisiones 2022 Y video número 7 Aspirantes con discapacidad Toma de decisiones Toma de decisiones Para elegir tus opciones educativas Es necesario que conozcas las características de la oferta educativa La cual te ofrece tres modalidades de bachillerato El bachillerato general ofrece una formación propedéutica en diferentes áreas y disciplinas del conocimiento Al concluir, obtienes tu certificado de bachillerato Algunas instituciones ofrecen cursos y talleres que proporcionan una formación de tipo técnico Obteniendo un diploma o constancia al concluirlas El bachillerato tecnológico ofrece una formación bivalente Es decir, propedéutico con formación técnica Al concluir, recibes tu certificado de bachillerato La educación profesional técnica ofrece una formación de carácter especializada Obteniendo certificado de profesional técnico bachiller Tanto en el bachillerato tecnológico como en la educación profesional técnica Al concluir tus estudios, puedes obtener título y cédula profesional de nivel técnico Una vez cubiertos los requisitos correspondientes Las tres modalidades te permiten continuar tus estudios a nivel superior Una vez que conozcas la oferta educativa El siguiente paso es seleccionar las opciones que mejor se adecúen a tus necesidades Para ello, toma en consideración Los planes de estudios La ubicación Cuotas Uniformes Y sobre todo tus intereses y aptitudes Para apoyarte a identificar tus intereses y aptitudes Ponemos a tu disposición Un test de orientación vocacional Que podrás contestar en línea Para llenar tu listado de opciones educativas Te recomendamos lo siguiente Anota solo las opciones en las que estés dispuesto a inscribirte Y ordena las de mayor a menor grado de preferencia Para aumentar la probabilidad de ser asignado Anota el mayor número de opciones de tu preferencia Por los resultados de los concursos anteriores Te recomendamos que sean más de 10 Si todas tus opciones son de alta demanda Ten en cuenta que son las primeras en saturarse En el directorio de opciones educativas de tu instructivo Las de alta demanda se indican mediante una pantalla gris Y un número que señala la proporción de solicitantes Para cada lugar disponible Te sugerimos visitar aquellos planteles que sean de tu interés Para que los conozcas con más detalle Atención Es importante tu decisión Ya que después de ser asignado No hay cambios ni permutas Aspirante con alguna discapacidad Si eres un aspirante con alguna discapacidad Que te impida una participación plena y efectiva Durante la aplicación del examen La Comipems requiere identificar Si necesitas o no de algún apoyo De los que te puede ofrecer Para que se te asigne un lugar Y una atención adecuada el día del examen Por lo que al realizar tu preregistro Deberás proporcionar información verídica Para esto Deberás seguir las instrucciones Que a continuación se describen Contestar la pregunta ¿Tienes alguna discapacidad? Si tu respuesta es sí Enseguida deberás seleccionar El tipo de discapacidad que tienes Baja visión Ceguera Motora Auditiva O múltiple Únicamente cuando tu discapacidad sea múltiple Además debes elegir los tipos de discapacidad que tienes Una vez elegida la o las discapacidades Deberás contestar la siguiente pregunta ¿Requieres algún tipo de apoyo Para presentar tu examen? Para dar respuesta a esta pregunta Te sugerimos tomar en cuenta Si realmente por la discapacidad que tienes Necesariamente requieres de algún apoyo Para poder presentar el examen Si tu respuesta es sí Deberás seleccionar el tipo de apoyo Que requieres el día del examen Es muy importante que selecciones el apoyo Que corresponda a tu discapacidad Importante Si eliges como apoyo Autorización para el ingreso de tu lector O Autorización para el ingreso de intérprete en señas mexicanas Deberás anotar el nombre de la persona que te apoyará el día del examen Además te informamos que el día del examen Esta persona deberá presentar original y copia de su identificación oficial INE, pasaporte o cédula profesional Para poder ingresar a la sede de aplicación La COMIPEMS pretende con este procedimiento Identificar de manera adecuada las necesidades de los aspirantes Que requieren algún apoyo para la presentación de su examen Revisaremos muy generalmente la guía de estudio interactiva Una vez que estamos en este apartado Le damos un clic en guía interactiva Se descarga la plataforma o la aplicación Y de ser posible se instala en el celular o bien en la computadora Una vez que ya está instalado la aplicación Tanto en el celular o en la computadora Puedes recurrir directamente a abrir la aplicación Te registras colocando un usuario Y colocando una contraseña Confirmándola y das inicio Es muy sencillo este proceso Una vez dentro de la plataforma de la guía interactiva Encontrarás diferentes contenidos e información relevante Por ejemplo, los contenidos que ahorita los vamos a revisar Una fase de entrenamiento Es decir, una ejercitación con diferentes estructuras de activos tipo COMIPEMS Una simulación a través de un examen Los resultados de ese examen Y recomendaciones que se te van a ofrecer una vez terminado el proceso del examen Hay apartado referente a dudas Y ayuda externa respecto al contenido mismo de la guía interactiva Se hace énfasis en que este examen Este examen tipo o ensayo No es el mismo que se va a presentar durante la aplicación del examen Del COMIPEMS en esta versión 2022 Y tampoco tiene que considerarse que tendrá influencia Directamente en el resultado Cuando tú presentes el examen en vivo Presencial Los contenidos Del propio examen Hay que considerar que son De conocimientos y habilidades indispensables Para el ingreso a la educación media superior Consta de 128 reactivos De opción múltiple Y está dividido en dos áreas Las habilidades intelectuales Que contempla un proceso de evaluación Del razonamiento verbal y matemático Y conocimientos disciplinarios Entre ellos De biología Español Física Formación cívica y ética Geografía Historia Matemáticas Y química Respecto al test de orientación vocacional Igual manera Tendrás que darle un clic Donde dice Te es vocacional En la plataforma Te registras Y una vez que te registras Puedes accesar a la misma En ella Te voy a ofrecer Un conjunto de Opciones A seleccionar A través de reactivos De igual manera Y esos reactivos Te van a dar como resultado Un perfil Digámoslo así Orientativo Respecto a tu Referencia En cuanto a intereses Y aptitudes Para que de esa manera Consideres El momento de elegir Ya sea Alguna institución Por su perfil De egreso Que está Estipulado En la propia estructura De cada institución A través de su currículo También podrás encontrar Un espacio Que se considera Exporienta virtual Del Congipem Y de igual manera Le vas a dar un clic En el apartado Correspondiente Y es muy sencillo Accesas a la misma Y una vez que ya Estás en la Página principal Das inicio Y te desprende Un conjunto de Actividades A desarrollar De exploración En línea En ella Vas a encontrar Información específica Ya sea por escuela O ya sea por Servicio educativo Que ofres Hasta aquí Básicamente Son los recursos Que se han concedido A compartir Con ustedes Muchas gracias Por su atención Gracias por ver el video